El tema vial es importante y es una de las prioridades en la Asociación de Desarrollo de San Andrés en Pérez Celedón. Manuel Caballero, presidente de la agrupación, dijo que trabajan de la mano con la municipalidad de Pérez Celedón. Por ejemplo, se concretó el cementado de la calle El Arrocito. Verdaderamente a la Asociación de Desarrollo la ha tratado muy bien, a la Asociación de San Andrés nos ha ayudado muchísimo y tenemos unos proyectos en mano para hacer el recurso del año. Y ya está uno terminándose aquí esta semana, lo terminan en calle El Arrocito, un cementado de 300 metros, lo terminan ya y queda el almendro, queda la amistad para continuarlos como cementado. También esperan en estos días que se lleve a cabo el asfaltado de la calle por el Puente Rojo. Tenemos un bacheo del Puente Rojo hacia la salida de la calle hacia Quebradas, muy importante ese camino, ya está como para dos meses, entonces uno agradece mucho y hay que darlo a conocer al pueblo. Mira, la inversión no la tengo calculada porque eso es un valor, porque solamente escuché, digamos, el aporte que tiene que hacer cada tramo de 150 metros, millón y medio, por aporte de la comunidad, eso me lo ha escuchado. Este tipo de proyectos, afirma el dirigente, vienen a beneficiar a muchas personas. Viales y también beneficiosos, porque acuérdense que estos caminos, aquí hay caminitos bastante difíciles y aquí tenemos mucha gente con de silla y ruedas y tenemos mucho, ¿cómo se llama?, mayor, adulto mayor. Entonces es beneficioso y ojalá que todas las comunidades pudieran lograr lo que está logrando San Andrés, porque verdaderamente quien se beneficia es la comunidad y el cantón en sí. Sí, eso sería un beneficio que no lo pido solo para San Andrés, sino ojalá que para todas las comunidades. Caballero dijo que esperan seguir adelante buscando mejores alternativas para mejorar la red vial de la comunidad.